Hoy día no hablo con mi padre, es normal, tiene sus conceptos, lo que la gente le dice, se deja emborrachar por sus elogios de la gente, por sus palabras, por sus frustraciones de unas y otras maneras de todos los colombianos, y claro es normal que lo que decimos siempre que estamos delante y estamos ganando, pues nadie dice nada y todo es perfecto, pero son palabras de rabia, de momento y bueno, creo que no es para ponerle importancia. Gracias. 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 Gracias.